Hola, soy Torito Rosa, argentino y moririo de Rima Sur de Todos y Moriria en Valencia y esta semana sigo enseñando recetas típicas de Valencia con un plato que es típico en todas las paellas valencianas, tomarlo cada domingo así que hay una receta que puede cambiar tu vida y es la paella valenciana para hacer la correcta paella valenciana necesitaremos un caldero de hierro, el típico de Valencia podemos hacer las paellas valencianas tanto a leña como a gas si las vamos a tragar necesitaremos un paellero ya tenemos las herramientas, ahora necesitamos los ingredientes que serán conejo, pollo, judía blanca, judía verde, narrojón y timentón rojo dos tacitas de aceite como esta, timentón en polvo, arroz, sofrito de tomate y colorante, picado de pollo el primer paso será echar las dos tacitas de aceite sobre el caldero ya caliente el siguiente paso sería echar el conejo y el pollo vamos sofriendo la carne hasta que vaya quedando dorada una vez ya está la carne dorada procedemos a echar el pimentón seguimos removiendo, que queden bien doraditos y por último una vez está el pimentón más o menos doradito echamos las verduras, las echamos todas un buen sofrito es el final fundamental para que salga una paella deliciosa así que tomadlo con calma y aseguradlo de que todos los ingredientes están bien cocidos ya tenemos el sofrito, ahora nos falta añadir el tomate y el pimentón echamos el caldo normalmente echamos el caldo hasta que cubra los tornillos donde están las graderas de la paella una vez está el caldo hirviendo habrá que probarlo para ver qué tal está de sal en este caso le faltaría un poquito de sal, por eso le echaremos otra cucharada y también con el caldo hirviendo añadiremos el colorante bueno y falta el último ingrediente y el más importante por supuesto el arroz echaremos una cucharada por comensal y la iremos espalciendo a medida para que se reparta por todo el caldero en este caso somos 6 personas así que echaremos 6 cucharadas ya tenemos todas las papeletas para que salga una paella deliciosa ahora solo nos falta el tiempo por lo que tenemos que esperar unos 20-25 minutos para que el arroz se cueza bien mientras se va cociendo es recomendable que vayamos moviendo un poco el arroz aparte de ver con la paleta también moviendo el caldero para que no se quede pegado ya está lista la paella hemos apagado el fuego y queda el último paso dejarla reposar durante 10 minutos durante ese tiempo la cubriremos con un cartón o con periódicos para que el arroz se asiente y bueno este es el resultado ya tenemos la paella lista pero ahora queda el último y más importante de los pasos y sería comérsela así que bueno si el caldero queda así tras hacer la paella es que la hemos hecho a la perfección si queda bastante paella en el caldero es que algo fallado así que bueno eso ya depende de vosotros nos vemos en la próxima semana con una nueva receta hasta la próxima chau chau